Música Bueno, esto nace en el año 2011, en agosto, firmamos con la Universidad, con la UNER, con la Facultad de Ciencia Económica y el Instituto Argentino de Empresas Familiares un convenio de colaboración fundado en que ambas instituciones tienen por mira y tienen por fin indagar en la cultura de las empresas y en este caso de las empresas familiares para dar y lograr las herramientas necesarias para prever los conflictos y en caso de no poder preverlos para poder solucionar los conflictos familiares que son muchos, diarios, continuos y muy antiguos. El curso tiene como objetivo hacer un abordaje interdisciplinario de una temática que entendemos una temática que, digamos, el abordaje es nuevo pero la temática es vieja en el sentido de que las empresas familiares siempre han existido, los conflictos dentro de las empresas familiares también entonces un poco el abordaje va no solamente desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista contable, desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista del abordaje de poder lograr a través de la mediación resolver los conflictos que se dan para dentro de las empresas familiares. La verdad que la inscripción ha superado las expectativas nosotros habíamos puesto como límite 40, un grupo de 40 personas ha superado los 40, así que estamos muy contentos con el objetivo este está cumplido, el otro objetivo serán los propios graduados que vienen a hacer el curso, el que lo tendrán que definir.